Señoras y señores, estamos ya al aire el día de hoy, acompañadísimos de grandes personajes del hermoso departamento de Huancabelica, con quienes el día de hoy vamos a tener un hermoso programa para poder conversar acerca de la trayectoria de este maravilloso grupo, de esta maravillosa agrupación, señoras y señores de danzantes de tijera. Y por supuesto también con todos los detalles y pormenores para el gran acontecimiento de aniversario que se aproxime este fin de semana 11 de noviembre, domingo 11 de noviembre en el Gigante Complejo Acobamba de Vitarte, pues estaremos presentes en el Gigante Complejo Acobamba de Vitarte. Señoras y señores, así aperturamos nuestro programa dándole la cordial bienvenida el día de hoy a nuestro gran amigo Juan Luis Campos, el popular motorcito director de la agrupación de danzantes de tijera, Jaguar Yacta. Bienvenido señor Juan Luis, bienvenido al programa A Gozar Perú. Claro, primeramente agradecer a mi amigo de siempre, Edgar Belito Contreras, y saludar a todos los públicos en general, a todos mis paisanos de Huancabelica. El quien les habla es el director general de la agrupación cultural internacional de Aguar Yacta. Pues estamos acá como siempre, llevando en muy alto este arte tan lindo, tan querido por el Perú, por el mundo, y pues acá nos encontramos con todos mis compañeros, para darles una invitación muy grande para el 11 de noviembre, que se aproxima el gran aniversario de mi amigo Edgar Belito Contreras. Así es, una extraordinaria agrupación de danzantes de tijera, conformado por damas y mujeres. ¿Aproximadamente de cuántos integrantes estamos hablando de la agrupación Jaguar Yacta? Bueno, la agrupación cultural de Aguar Yacta está conformado, un promedio de 26 integrantes, tanto mujeres, varones, niños y músicos. Wow, también entonces tenemos en la modalidad infantil. Claro que sí, la danza de tijera se trata de eso, de difundir y de transmitir a los menores, y a los nuevos valores, y que esta danza de tijera que nunca muera, que siga surgiendo para adelante. Así es, el legado de nuestra hermosa danza de tijera, originado pues en el departamento de Huancabelica, hoy en día formando parte, grandes personajes como son las hermosas damas, que también nos acompañan el día de hoy, también tenemos a los caballeros, a los niños, que ya más adelante también vamos a nosotros poder compartir en este maravilloso espacio. Señoras y señores, entonces vamos a seguir nosotros con nuestro programa A Gozar Perú, y nosotros queremos saber pues si ya se vienen las presentaciones de repente en el exterior de nuestra patria, porque la danza de tijera como vemos año tras año va creciendo a nivel internacional. Claro que sí, esta agrupación ha llevado muy en alto el nombre de nuestro país, Perú, tanto de nuestro querido pueblo de Huancabelica. Ya tenemos una gira de ocho países que hemos viajado con el grupo, el primer viaje ha sido para México, el segundo viaje hemos viajado cinco países de Europa, y también próximo año tenemos viajes para Italia, para Francia y tanto para México y para Ecuador. Y nada, agradecer al público presente y también agradecer a mi amigo Edgar Belito Contreras por difundir y ayudar a difundir este arte que es tan lindo. Yo me siento tan orgulloso de llevar este arte a nivel nacional e internacional, conjuntamente con todos mis integrantes. Y agradezco a todos los chicos nuevos valores que sigan difundiendo este arte tan lindo, que pues, que no se queda acá, sino que siga creciendo mucho más. De eso se trata señoras y señores, de ir creciendo y avanzando de poco a poco, siempre pues conservando la humildad y sobre todo la perseverancia de toda la agrupación, de todos los integrantes quienes conforman de este maravilloso grupo, señoras y señores. Hablando de la agrupación Yaguar Yacta, queremos saber hace cuántos años se ha fundado, o hace más o menos, hace cuánto tiempo se viene ya difundiendo con el nombre de Yaguar Yacta, con toda la agrupación. Bueno, el grupo se ha formado en el año 2012. Así es, dedicado entonces con el amor, el cariño y la dedicación necesaria para todo el público maravilloso. Aquí están nuestros grandes amigos de la agrupación de danzantes de tijera, Yaguar Yacta, señoras y señores, bajo la dirección de nuestro gran amigo Juan Luis Campos, el popular Motorcito, quien el día de hoy pues nos están acompañando también con todo el elenco. El día de hoy nos encontramos también con dos hermosas damitas, a quienes vamos a darles también la cordial bienvenida. Yo quiero saber dónde están las palmas, los ánimos para toda la gente buena, pues que el día de hoy nos acompañan a través de este bonito programa. A ver, por este lado derecho, ¿cuál es tu nombre, preciosa? Ante todo, buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Katerin Minostrosa, soy de Huancabelica, y mi seudónimo es Orquídea de Oro. ¡Orquídea de Oro! Una de las extraordinarias damas también, pues que forma parte de la agrupación de danzantes de tijera, Yaguar Yacta. Y a ver, por este lado, ¿cuál es tu nombre, preciosa? Imazumac. Imazumac. Imazumac, son una de las tantas damas que forman parte también de la agrupación musical Yaguar Yacta, quienes van a estar presentes este domingo 11 de noviembre en el gigante complejo Cobamba de Vitarte, donde estaremos celebrando por todo lo alto el aniversario de Edgar Belito Contreras, Papicha Corazón, con una programación extraordinaria y obviamente el choque de cuatro esquinas con todos los danzantes de tijera, obviamente que forman parte del departamento de Huancabelica. Y en todas las secuencias, la presencia de la agrupación de danzantes de tijera, Yaguar Yacta aparece domingo 11 de noviembre en el gigante complejo Acobamba de Vitarte para poder celebrar el aniversario de Edgar Belito Contreras, Papicha Corazón. Y personalmente, pues, nos va a cursar la invitación y confirmarnos de manera exclusiva, pues, con su presencia de toda esta agrupación musical, nuestro gran amigo director de la agrupación Yaguar Yacta, Motorcito. Claro que sí, amigos públicos en general y paisanos, yo les invito para el día 11. Acompañemos a nuestro amigo de siempre, Papicha Corazón. Bueno, nosotros, toda la agrupación cultural internacional Yaguar Yacta estaremos presentes para el deleite de todos los presentes y espero, les espero con los brazos abiertos a todos. Muchas gracias. Hasta el 11 entonces. El día 11 de noviembre, señoras y señores, todos tenemos una cita súper importante en el gigante complejo Acobamba de Vitarte, con la presentación exclusiva de todos nuestros grandes amigos integrantes en la modalidad de damas, modalidad de varones y, obviamente, modalidad infantil, con la danza de tijeras para poder deleitarnos y expectar del mejor espectáculo. Ser testigos, obviamente, del mejor espectáculo este domingo 11 de noviembre en el gigante complejo Acobamba de Vitarte. Ah, donde desde muy tempranito, pues, nosotros tendremos el gusto y el agrado de poder degustar también de los ricos platos típicos al estilo del departamento de Huancabelica. Muchísimas gracias, amigos. A través de tu programa Agostar Perú, hemos presentado esta hermosa entrevista con nuestros grandes amigos de la agrupación Jaguar Yacta. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el día domingo 11 de noviembre en el gigante complejo Acobamba de Vitarte.